Para las paredes, un turquesa, un color precioso. Yo también tengo hoy mucha ilusión para hacer un móvil colgante. Lo voy a hacer bien bonito con este material, que seguro que muchos conocéis. Se llama goma eva. Y voy a hacer unos peces de una manera muy sencilla. Fijaos, con un cuenquito. Cojo un cuenco y una cera. Y fijaos que a veces mucha gente no se anima a hacer estas cosas porque dice, no, no, es que yo dibujando soy fatal. Bueno, pues esto es una especie de truquito para hacerlo de una manera muy sencillita. Ahí tengo el pececito, que todavía no tiene forma, pero enseguida lo vais a ver. Vale, ahora estoy con las aletas y ahora voy a hacer la colita. Fijaos qué sencillo, ¿eh? A ver. ¿Ves? Todo hasta ahora con el cuenco. Y ahora termino con una... Aquí las aletas, aquí y aquí la colita. Estupendo. Y ahora para darle un poquito más de gracia le vamos a hacer boquita de pitimini. Así, con un poco de morrito. Taca. Y luego ya le haremos el ojo con otro color. Igual con el verde, con el azul, le daremos eso, un poquito de chisma. Y ahora pues lo vamos recortando, bien con unas tijeras o con una cuchilla. Este tipo de cosas las podéis hacer también con los niños. Puede ser un trabajo de manualidad muy bonito. Ahora que estoy dando un poquito de gracia a estos pececitos bien bonitos, ¿eh? Fijaos, he recortado unos círculos con los que vamos a hacer el ojo. Así, por ejemplo. Y luego le vamos a poner unos colorines porque estos son tropicales. Para fijar, estas piezas que hemos recortado, adhesivo de cianocrilato. Así, con un poquito en el centro es suficiente. Y se pega fenomenal. ¡Ahí! Muy bien, ¿a qué es bonito? Ahora, para colgar estos superpeces necesitamos varilla de aluminio. La voy a cortar con la sierra de calar, a la medida que me interesa, ¿eh? ¡Ahí vamos! Siguiente paso. Vamos a hacer un agujero con un sacavocados o si no con una taladradora normal, las de oficina. ¿Eh? Aquí. Vale. Y ahora, con un poquito de pita, ya vamos a colgar. Ahora vamos compensando un poquito el peso, moviendo la pita. Y aquí lo tenemos. ¡Ey! Después de ver la cara bonita de Pichi, Hugo y yo vamos a seguir aquí con la habitación infantil. La pintura ya está seca. Y en esta parte de aquí vamos a crear un friso. Y lo vamos a hacer de una manera sencilla con estas planchas bien grandes que tenemos aquí. Ya verás qué fácil y qué bonito va a quedar. Vamos a cortar. Ya tenemos la medida preparada. Ajá. Vale, perfecto. Fijaos, estas planchas traen consigo estos remates que nosotros hemos cortado a la medida. Esos los fijamos y los enganchamos. Ahí. Perfecto. Y también tienen unas piezas de unión. Fijaos aquí, ¿eh? Tienen dos carreritos y aquí fijaremos las planchas así. Bueno, y ahora vamos con el adhesivo, ¿eh? Venga, vamos allá. Aplicamos así un poquito y ahora extendemos con esa espátula dentada, ¿eh? Se parece a caramelo de café, ¿no? El color, ¿verdad? Sí. Vamos peinando así la zona, aplicando y peinando. Arriba, 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 Hugo. Aquí va la primera plancha, ¿eh? Presionamos como Spiderman. Vale, lo tenemos por la parte de abajo, ¿no? Sí. Pregamos suave, suave. Así. Y ahora encajamos aquí el aprión. Presionamos hacia aquí. Perfecto. Y ahora volvemos a presionar. Así. Y seguimos decorando paredes. Hemos pintado, hemos creado un friso. Y ahora unas olas. Con una cinta especial. Estoy utilizando una cinta adhesiva que es flexible y me permite crear estas curvas. Ajá. ¿Ves? Bueno, y las curvas, pues como tú quieras, ¿eh? Sí. Podemos crear grandes olas así de marejada, un poquito más suave, tipo mediterráneo. Que no sean muy grandes. Que si no lo vas a asustar. Ya tenemos hecha la reserva y ahora a disfrutar. Ahora ya no tenemos ningún problema, ¿no? No. Vamos pintando en el interior y nos va a quedar bien o requete bien. Es el mismo color, pero un tono más. Pescadillas, lubinas, berluza, sardinas. Rodaballo, mero. De todo. Estamos creando todo un fondo marino con vinilos adhesivos. Esto no es una marioneta, es nuestro supermóvil. Vamos a hacer un repasito de algunas cosas que hemos hecho. Hemos montado, hemos creado un friso, lo hemos decorado todo en tonos frescos, porque a tu pareja lo que le gusta es el mar. Y luego hemos creado este colgante. Vemos el antes y el después. ¿Te acuerdas de la habitación que tenías de cuando era chavalín? Pues bueno, a ver cómo ha pasado todo.